Vivimos en un mundo que nos programa para ser competitivos y siempre subir un escalón más. Pero, ¿existe un prototipo de persona exitosa? Soy Gigi Benavente, consultora en Liderazgo y Sostenibilidad, y te invito a que me acompañes aquí, en Espacio Público. Vivimos en un mundo en el que el parecer es cada vez más importante y los estándares de la sociedad se vuelven más difíciles de alcanzar. Quisiéramos tener una vida en la que todo fuera perfecto, un trabajo insuperable, una pareja maravillosa, un físico ideal, una casa de película y la lista puede continuar. De pronto, nos topamos con la noticia de una celebridad que está inmersa en una profunda depresión y nos cuesta entender cómo puede suceder algo así cuando aparentaba tener una vida perfecta que ya quisiera yo tener. Y por el contrario, cuando vemos a alguien que según los estándares de la sociedad no encaja en el prototipo de persona exitosa, asumimos que no es tan feliz y resulta que estamos equivocados. Lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a asociar los resultados al éxito. Celebramos un estilo de vida que aparenta perfección a cualquier costo, en el que los logros tienen que ser demostrados para poder evidenciar éxito. Y estamos constantemente comparándonos con los demás. Así es como terminamos sacrificando muchas veces lo que nos hace felices a cambio de ser reconocidos o sentirnos validados. Y las redes sociales han reforzado esta cultura de apariencia, elevando el nivel de exigencia y con eso también el nivel de frustración, porque difícilmente logramos tener el estilo de vida que se define como ideal. Pero hacer lo mejor posible no es ser perfecto. El perfeccionismo no es una manera sana de buscar la excelencia, porque cuando nos pasamos la vida tratando de ser perfectos, dejamos de vivir. Y a veces estamos tan concentrados en conseguir la perfección, que damos por sentado lo que tenemos y en el intento de saltar de la vida que tenemos a la vida perfecta, nos creamos una presión inagotable porque nada suele ser suficiente. La realidad es que por mucho que intentemos vernos perfectos o de hacerlo perfecto, siempre vamos a tener insatisfacciones y no va a ser posible cubrir el 100% de las expectativas. No debemos vivir pensando que seríamos más felices si estuviéramos haciendo cualquier otra cosa menos la que estamos haciendo, porque lo que hacemos es convertir nuestra vida en una experiencia frustrante. Lo importante es centrarnos en lo que necesita cada uno para ser feliz e identificar qué le da sentido a tu vida para darle prioridad. No necesitamos ser perfectos para ser felices. Soy Gigi Benavente, consultora en Liderazgo y Sostenibilidad y si quieres ser parte del cambio puedes ubicarme en las redes sociales que salen en la pantalla. Nos vemos en una próxima edición de Espacio Público.